El signo de una balanza representa la justicia que es símbolo de igualdad de todos los ciudadanos ante una ley escrita y que jueces y políticos se empeñan en violar manipulando una ley que faltan a la verdad andando una cosa u otra según el bando en que están haciendo casa de brujas a los partidos enemigos jugando distintamente al pudiente y al poreído inclinando para el mal la balanza del equilibrio me da vergüenza que en este país exista una justicia así ¿Por qué siempre al ricachón se busca perdón para su delito? ¿Por qué a la hora de jugar no se le castiga igual al pobre que al rito? No sé por qué ante un juez beso yo bebé no sea lo mismo Muchos golpes de pecho, de estado de derecho y por más que lo intento no puedo llegar a entender que unos enchaquetados jefes de una nación se vean con dereción para destrozar nuestra constitución No sé por favor que até elочь near donde Bartol que también le mataram a salir a cambio de la muerte con mayor que le mataron a la mer la ride por más ganara que le mataron a la fuerza que le mataron alà con mayor